Aunque moría de ganas, pocas veces había montado Miraba siempre de lejos para no pedir prestado Pero un día mi guitarra me llevó a un pueblo lejano Y el milagro conocí a un campesino riojano Yo le escribí una milonga, juro por Dios que no miento Él me regaló un caballo, señal de agradecimiento Al tiempo el hombre murió y un día llamó el sobrino Venga a buscar su caballo, no lo dé usted por perdido El tío a mí bien me dijo, recuerdo antes de partir Ese caballo es del hombre, entréguéselo por mí Así que allá me esperaron el buen hombre y el mestizo Esas cosas de la vida, será que así Dios lo quiso Llevé tranquilo lo suyo, decirme que no es desprecio Ni la milonga ni el saino, acá o allá tienen precio Cuide bien al animal, porque es usted ahora el dueño Así tengo mi caballo y cumplo otro de mis sueños Si la ilusión y esperanza, el hombre jamás la mata Hasta el pobre anda montado Y no le hace falta plata, ni comprado, ni robado Viniendo de buena gente, a caballo regalado No se le miran, no se le miran los dientes Aunque moría de ganas Pocas veces había montado Miraba siempre de lejos, para no pedir prestado Pero un día mi guitarra, me llevó a un pueblo lejano Y el milagro conocí, y a un campesino riojano Yo le escribí una milonga Juro por Dios que no miento Él me regaló un caballo Señal de agradecimiento Al tiempo el hombre murió Y un día llamó el sobrino Venga a buscar su caballo No lo dé usted por perdido El tío a mí bien me dijo Recuerdo antes de partir Ese caballo es del hombre Entréguéselo por mí Así que allá me esperaron El buen hombre y el mestizo Esas cosas de la vida ¿Será que así Dios lo quiso? Llevé tranquilo lo suyo Decirme que no es desprecio Ni la milonga ni el saino Acagua ya tienen precio Cuide bien al animal Porque es usted ahora el dueño Así tengo mi caballo Y cumplo otro de mis sueños Si la ilusión y esperanza El hombre jamás la mata Hasta el pobre anda montado Y no le hace falta plata Ni comprado, ni robado Viniendo de buena gente A caballo regalado No se le miran Los dientes Sil inhale ¡Gracias por ver!